BED.VIP.MX, tu casino en línea, presenta. Hola, ¿cómo están? Bienvenido, estamos ya listos para iniciar un programa más, Construye tu camino abrazando la vida. Espero que tengas un excelente día de principio a fin y bueno, un fuerte abrazo a nuestro Piedras Negras querido y también a Saltillo, la capital del estado que nos ven ahí a través de Telesaltillo, ya listos para seguir brindando información con personas hermosísimas que siempre nos dan el sí para poder estar aquí compartiendo sus conocimientos con todos ustedes. Está con nosotros la doctora Denise Peña, ella es internista, vamos a hablar sobre el tema de la diabetes. Es un tema pues muy sonado, esta semana hemos tenido semana de médico, semana de salud, sé que estamos en el mes rosa, en el mes de concientizarnos con respecto al cáncer, prevenir, pero también la diabetes es muy también muy sonada y también tenemos que poner atención a diferentes puntos de los que tenemos en nuestra vida y estamos felices de que Denise esté aquí con nosotros para hablarnos de tratamientos, de procedimientos y pues por qué no de prevención y conocer un poco más todo lo nuevo que está llegando para brindarnos una mejor salud. Pero antes, que ya está aquí con nosotros en el estudio, vamos a la frase del día de hoy. Con la prevención de todo riesgo, el que ganará siempre eres tú. Muchas veces dejamos las cosas para después, no, pues todavía faltan una semana para octubre, para que se termine, todavía no me tengo que hacer mi examen, no, mejor voy a salir y llegándome lo hago, si me espero un mes más no pasa nada y de repente no fue un mes, de repente vamos a nuestro chequeo y resulta que a veces se nos fue un año o a veces se nos fueron unos meses o a veces no prestamos atención a ese puntito rojo que nos está diciendo alerta a ese dolor de cabeza, ese dolor de estómago o simplemente el checarnos. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer esa conciencia de tener nuestro examen anual, de checarnos y simplemente pues para ver cómo va nuestra salud, porque si lo hacemos con tiempo siempre se puede prevenir y entonces vamos a tener un mejor desarrollo personal y una vida de mejor calidad. Y para eso pues está aquí Denise con nosotros, Denise Peña, felices de tenerla aquí para que nos hable de todos estos puntos con respecto a la diabetes. ¿Cómo estás Denise? Muy bien, muchas gracias por tenerme aquí, me da mucho gusto estar acá. El gusto es de nosotros, gracias porque ya teníamos ratito de no verte y estamos felices de que vuelvas a pisar aquí, el estudio con nosotros y me encanta ver, bueno, médico internista y yo te veo, es que dicen que cuando ya vemos a los doctores chiquitos es porque ya estamos grandes Denise, pero me da muchísimo gusto ver mujeres tan lindas, tan jóvenes, profesionistas con tu familia, con tu matrimonio y dando, brindando a los demás, porque bien me acabas de comentar ahorita de aquí Denise se va a dar una conferencia y qué bonito eso, ¿no? Que te puedas dividir. A veces entre más cosas tenemos, a veces como que se organiza más la vida, ¿no? Sí, yo creo que atraes lo que, a lo que le pones atención es lo que atraes, ¿no? Entonces empiezas a hacer justo una invitación de usted y luego fue como que otra cosa y otra cosa y como que se me abrieron muchas invitaciones de este tipo de enseñanza, ¿no? Y de platicar sobre diabetes, que eso es bien importante porque educación en diabetes es base, entonces sí se ha abierto esa puerta y qué bueno porque se necesita. Se necesita mucho y necesitamos estar bien informados, entonces es un privilegio tenerte aquí y feliz porque, bueno, recientemente el Día del Médico. Ah, sí, muchas gracias. Felicidades para ti, para tu esposo, para tu hermano, para tu papá, para tu tío, bueno, para todos los que nos están viendo, hemos tenido toda esta semana médicos aquí en el estudio y realmente hablábamos de que es una carrera muy hermosa, pero muy sacrificada. Sí, pero justamente te da mucha satisfacción y eso es lo que yo creo que te da mucha gasolina, o sea, a pesar de que tienes muchas actividades, nada más como que la satisfacción de restaurar salud es suficiente. Qué hermoso, ¿no? Hablar de eso porque, bueno, pues es una profesión que trasciende, una profesión que a lo mejor tú no te das cuenta, pero aparte tu manera tan elegante, tan distinguida de hablar, de proyectarte, de comentar, ¿no? El estado de salud, lo que está pasando, eso tiene mucho que ver y se agradece porque los pacientes, el tener esa química con tu doctor te da una tranquilidad. Sí, 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 sí. Porque en algunos casos se vuelven parte de la familia. Sí, con mi abuelo siempre escuchaba ese comentario, ¿no? O sea, que nomás lo veían y que ya se sentían mejor y él pues todavía no había hecho nada, ni la exploración física. Pero sí es parte de sentirse seguro con el médico. Qué bonito decir eso, ¿no? Sí. Que te comenten eso de tu abuelo. Sí. Y que viene de abuelo, de padre, de tío, de hermano, de tú. Hay algo ahí. Hay algo ahí en la familia, pero bueno, ese gen está muy bueno porque realmente, bueno, qué padre ver una mujer tan realizada y agradeciéndote. Y no es por estar ensalzando, pero realmente es lo que vemos porque apenas recién tengo el gusto de conocerte y es muy bonito el iniciar aquí, Denise, cada una de las entrevistas, ¿no? Y cada una de las entrevistas en las mañanas inicio con personas hermosas con las que puedes llevar una conversación en donde a lo mejor yo no entiendo mucho del tema que tú traes, pero en la manera en como nos comparten sus conocimientos, pues vamos aprendiendo poquito a poquito. Nos vamos abriendo un poquito más y eso es lo importante, ¿no? Con qué personas te rodeas, con quién tienes conversaciones, con quién sí puedes, qué tipo de conversaciones vamos a tener, qué tipo de conversaciones hay que parar, ¿verdad? Exactamente. De cierta manera. Pero aquí, bueno, pues todo es positivo con respecto a la diabetes. Sí, 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 sí. Y me encanta hablar de este tema porque hay muchas personas que viven con diabetes, el 10% de los mexicanos viven con diabetes, que es bastante, y hay mucho, ¿no? Entonces hay veces que hablo sobre nuevas terapéuticas y los pacientes se sorprenden, o sea, no sabían, estaban a lo mejor con mucho tiempo con los clásicos medicamentos que tenemos desde hace 100 años, que a veces sí están indicados, pero ya hay más cosas, ¿no? Hay nuevos y creo que no ha habido suficiente, a lo mejor, difusión para ellos y vale la pena que sepan que hay más cosas y que siempre se puede hacer algo más. Dices el 10% de los mexicanos, o sea, es así como hipertensión, como, o sea, es algo muy común. Es muy común, efectivamente. Sí es un poquito más común hipertensión, pero diabetes también. Y muchas personas comparten las dos, o sea, quien tiene diabetes, el 80% de los que tienen diabetes también tienen hipertensión. Entonces es una enfermedad que a veces trae compañeros extra. Compañeros, ay, esos no los queremos, que se van acumulando. Y justamente algo que han platicado toda esta semana, que es toda esta situación de cáncer, el tener diabetes descontrolada también te aumenta el riesgo de cáncer. Entonces también es una forma de, si uno mantiene bien controlada su diabetes, previene también otro tipo de enfermedades como cáncer. Qué importante, yo no sabía eso. Sí, porque diabetes es un estado inflamatorio crónico que desata algunos cambios y pueden, bueno, se ha visto que están predispuestos a cáncer también. Bien, ¿en algún tipo de cáncer o cáncer en general? Pues, diferentes tipos, pero sí se aumenta el riesgo de cáncer de páncreas, el cáncer de mama, el cáncer de colon. Entonces, sí, sí es bien importante. O sea, nada es dejarlo pasar para después, ¿no? Definitivamente no. Siempre hay, o sea, ya te detectan diabetes. La diabetes normalmente viene, ¿por qué? ¿Por cuestión genética? Sí, es mucha carga genética, mucho tiene que ver también con ser mexicanos. Entonces, hay algunos factores de riesgo. ¿Por qué por ser mexicanos? Pues, tenemos, digamos, algunos haplotipos que nos predisponen. Entonces, genéticamente ya tenemos esa predisposición solo por ser mexicanos. Aparte, si tenemos en la familia a alguien con diabetes, eso también ya es otro factor de riesgo. El ser hombre es otro factor de riesgo. ¿Hombres? Sí. Normalmente todo es a la mujer. En esta no. En esta no. Digo, no es de que me dé gusto. No, no. ¿Verdad? No nos da gusto. No nos da gusto. Pero, ¿por qué más a los hombres? Pues, son esos factores no modificables que sí es más a los hombres, también con la edad. Entonces, digamos que entre más edad tenemos, pues más gastamos a nuestro páncreas. Entonces, mayor probabilidad de tener diabetes tenemos, ¿no? Entonces, todos estos factores de riesgo son no modificables y a veces llegan con mucha culpa de tener diabetes. Y les digo, no, o sea, muchas de estas cosas no las elegimos, ¿verdad? O sea, nosotros no elegimos ser mexicanos, ni nuestra genética, ni a nuestra familia, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué culpables? Porque dicen, no me cuidé y por eso ahora tengo la diabetes y entonces mis hijos van a padecer que tienen una mamá, un papá con diabetes. Sí, muchas veces me encuentro eso, que la carga de es que no me cuidé y me lo traje a mí misma, ¿no? Y realmente no, esto es un conjunto de cosas. Sí hay cosas que están en nuestro control. Entonces, digamos que sí me gusta que tomen responsabilidad de su salud, pero a la vez no que sientan esta culpa porque no es el único factor. O sea, plan de alimentación, estilo de vida, no es el único factor que sumó, o sea, tuvo que ver todas las demás cosas. De hecho, a veces hasta conocemos el otro lado de la moneda, que personas, ¿qué? Bien mal portadas y que no tienen diabetes. No, y les salen sus laboratorios excelentes. Que qué bueno, pero... No, no queremos que les pase nada, pero así pasó en algún momento con un pariente que decía, que me comentaba, me decía, el doctor me dijo que si me quería que no le hiciera caso a los laboratorios porque le salió todo excelente y la verdad que, pues no, no llevaba sus hábitos muy bien. Sí, exactamente. Entonces, pues sí, yo siempre les aconsejo no vayan con esta carga, nada más es, bueno, esto me pasó y hacerle frente a esta situación y tomar la responsabilidad. Y sí se puede hacer muchas cosas, es informarse y tomar riendas en el asunto. Normalmente hay cierta edad en donde se detona, porque luego escuchamos diabetes infantil. Sí, diabetes infantil normalmente está más relacionada a diabetes tipo 1, normalmente, aunque ya estamos viendo de todo. O sea, ya también vemos diabetes tipo 2 en personas muy jovencitas o niños incluso, pero lo más común es que sea diabetes tipo 1 en los niños y diabetes tipo 2 en los adultos, que es un poquito diferente la... es muy diferente la fisiopatología. O sea, normalmente cuando te dicen diabetes 1 es porque es niño. No, más bien diabetes 1 es porque el páncreas, digamos, tiene una parte que es las células beta y se destruyó esa parte, se destruyó por completo. Entonces ahí la fisiopatología, o sea, la razón de por qué tengo azúcar elevado es porque ya no tengo formación de insulina, o sea, ya no puedo producir insulina. Eso es lo que distingue y puede pasar en diferentes edades, pero es más común que eso suceda en niños. Y en adultos lo más común es que sea resistencia a la insulina, que eso es, sí estoy formando insulina, pero no funciona bien, no es de buena calidad, digámoslo así. ¿Y eso es lo que se tienen que inyectar? Normalmente, ya ahorita hay una confusión con eso porque ya hay inyectables que son no insulina y hay inyectables de insulina. Entonces ya ahorita es diferente, pero los que se tienen que inyectar insulina son los diabetes tipo... Las personas que tienen diabetes tipo 1 porque ellos no tienen insulina con qué trabajar. Y las tabletas sí nos pueden ayudar a mejorar mi propia insulina. Entonces diabetes tipo 2 normalmente, comúnmente iniciamos con tabletas. Cuando escuchamos la palabra o ya te la diagnostican, ¿de ahí para es como la hipertensión? ¿Que tienes que tomarte tu pastillita sí o sí? No siempre, tenemos pacientes que cambian mucho estilo de vida, cambian mucho plan de alimentación, crean mucho músculo, que el músculo capta mucha glucosa. Entonces si nos ayudan con eso, puede ser que ese sea su medicamento, o sea que el ejercicio sea como qué, con lo que tienen. Pero siempre les digo, no significa que no tengas diabetes, pero tienes diabetes tipo 2 que está ahorita controlada con estilo de vida. Ay, qué bonito escuchar eso. Y si se puede, se puede. Porque todo va a caer, en todas las entrevistas, en todo lo que hablamos, Denise, todo va a caer en los hábitos. En un, que tengas un buen sueño, ¿no? Que duermas bien, que descanses, tu alimentación, tu ejercitación, obviamente tus emociones, tus duelos inconclusos, todo esto también va a formar parte de. Pero ahorita escuchar eso de decir, tu estilo de vida te está permitiendo que continúes, pues yo creo que al escuchar eso es un boom de decir, qué esperamos para seguir con buenos hábitos, porque un buen hábito, pues te puede sanar, salvar. Sí, definitivamente, y es más barato. Es más barato también y te trae muchos frutos, o sea, porque realmente, por ejemplo, el ejercicio, pues va a impactar en diabetes, pero también en hipertensión, también en dislipidemia, o sea, en depresión, ¿no? O sea, tiene mucho impacto en otras áreas. Entonces, siempre decimos, si el ejercicio fuera un medicamento, bueno, sería el medicamento más milagroso que existiera. Deslipidemia. Dislipidemia es el colesterol y los triglicéridos elevados. Ay, muy bien, ya, 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 puede recetar una fina. Hay tantos doctores que han venido y dije, ay, esa palabra, esa palabra, porque la vez pasada hablamos de eso y yo, mmm, no, entonces dije, pues ahí ponte a leer un poquito. Y ahorita que te escuché, dije, sí lo dije correcto, si ves los colesterol. Sí, es el colesterol y triglicéridos elevados, efectivamente. Que tenemos que estar checando todo eso. Sí. Bueno, vamos a una pausa, pero no se vayan. Está bien, padre, aquí la platica con Denise y seguimos hablando de este tema de salud que a todos nos interesa. Ya volvemos. ¿Te interesa obtener un empleo y contribuir a la construcción de la paz? El Servicio de Protección Federal abrió su proceso de formación de guardias especializados para la custodia de instalaciones gubernamentales. Está dirigido a mujeres y hombres de entre 18 y 65 años con secundaria terminada. Consulta la convocatoria en nuestra página web o llama al 800-00-77377. Únete a nosotros. Gobierno de México. La información es poder. Poder para aprender. Poder para emprender. Poder para visibilizar. Poder para ejercer nuestros derechos. Inegi, 40 años de conocer México. Hijo, ¿cómo te fue la escuela? Mejor cuéntame un cuento. Había una vez una familia que viajaba en un bote por el barco. De pronto... ¡Surge el ogro! Sí, el ogro. Que tenía aleta de ballena y lanzaba al hombre como un dragón. Y en eso... Y en eso aparece la legión que cuidaba la bahía. Que provoquen con sus poderes una bola gigante. Para que el bote... Que no te cuenten. Cuenta tú. En el Instituto Electoral de Coahuila queremos contar contigo. El gas más seguro. El gas natural. Conagaz te recomienda. Revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Conagaz. Ahorita antes de tu partido vamos a cargar gasolina. ¿Cuál gasolinera, papá? En Pemex. ¿Por qué siempre ahí? Por el excelente servicio que brindan, los litros son completos y la gasolina que manejan cuenta con 7 agentes aditivos. Además, cuentan con laboratorios móviles para comprobar la calidad de sus productos. Ah, con razón los papás de mis amigos también cargan ahí. Cuando yo tenga un carro, solo cargaré en Pemex de la Roja. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. Seguimos aquí, seguimos plática y plática tras cámaras porque, bueno, muy agradable aquí la conversación con Denise. Se va padre, ¿no? Y entonces es bueno estar enterándonos de cuestiones. Como bien lo comentabas ahorita, ¿no? Que la diabetes también puede ser un factor de riesgo para cáncer. Sí, así es, este factor de riesgo para muchas otras cosas. Entonces, en especial son lo cardiovascular. Eso es así como la razón número uno, que son infartos al corazón, pero también pueden ser infartos al cerebro. Entonces, o a veces es la vasculatura en general. Entonces, a veces es la vasculatura de las piernas. Entonces, es bien importante controlar, pues, la glucosa, ¿no? Bien importante tener ese control. Y les digo, ya hay más cosas. O sea, ahora tenemos estos nuevos instrumentos. Porque antes nos decían, baja la glucosa como sea. O sea, ahora sí que con lo que quieras. Puede ser con metformina o con glibenclamida. O sea, con el medicamento que sea, pero llegar a un objetivo de glucosa bajito. Y ahora también tenemos esta otra cuestión, que es, bueno, y si podemos también prevenir infartos, qué padre, ¿no? O sea, si podemos también prevenir falla renal, excelente, ¿no? Y ahora hay medicamentos que justamente también, aparte de mejorar la glucosa, también evitan que tengamos falla renal a futuro. Que tengamos menos hospitalizaciones por cuestiones cardíacas. Que tengamos menos infartos, menos muerte por corazón. Entonces, definitivamente que, por eso quiero que se sepa que hay otras cosas. Digamos que hay algunos que surgieron en el 2003, más o menos. Pero como que ya agarraron vuelo apenas hace unos 10 años. Y hay otros que aprobaron apenas en el 2013, 2014. Y esos también apenas están como difundiéndose mucho más. Y ya en México ya están disponibles estos últimos dos clases de medicamentos. Que ambas clases hacen eso, bajar riesgo cardiovascular, que es bien importante. Qué bueno escuchar eso, porque son buenas noticias. Sí. Te detectan, pero también de cierta manera puedes prevenir. Como bien nos estás diciendo, tu estilo de vida te puede salvar. Tu estilo de vida te puede ayudar a que dejes de tomar un medicamento. Claro, siempre controlándote y checándote con tu médico. Pero también esto que dices de prevenir, pues los infartos, la cuestión renal. Todo esto, pues te va a beneficiar. Porque si podemos tener una vida más sana, pues va a ser mucho mejor para nosotros y para los que están a nuestro alrededor. Sí. Totalmente que la mayoría de mis pacientes me dicen justamente, yo no quiero tener medicamentos, o sea, yo quiero vivir con puro estilo de vida. Y eso a veces se puede, o sea, de verdad les digo que tengo pacientes que así le hacemos y que solo estamos con puro monitoreo. O sea, nada más revisamos cada cierto tiempo la glucosilada o un monitor, un sensor de glucosa cada cierto tiempo y nos aseguramos de que vayan bien. Pero también está otro lado de la moneda que es, llevo 10, 15 años con diabetes, ya se está poniendo cada vez más difícil y sí necesito el apoyo del medicamento. Y qué padre que se puede hacer. Digo, afortunadamente vivimos en un año donde hay medicina que nos puede ayudar en esto. Claro, pero entonces ahí, pues es ir de la mano con tu doctor. Sí, apóyate con los buenos hábitos, pero no es para todos. Así es. Porque al hacer tu ejercicio y tu buena alimentación, porque luego hay personas que te entran, ¿no? Y dejas el azúcar y dejas las harinas y de repente de un día para otro te hizo un clic y lo que no podías dejar, que la nieve, que los pasteles, de repente yo no sé si al escuchar o al darte cuenta y al decir, bueno, ¿qué pasa si empiezo a tomarme mi café sin azúcar? Tengo dos semanas. Felicidades, salud. Salud. Eso es muy difícil. Sí, yo ahí sí todavía. Pero desde niña, ¿no? Todavía no. Le ponía, ah, dicen que hay que tomar. Hay que tomar. Pero dicen que es importante. Entonces dije, a ver, vamos a ver si se puede hacer, ¿no? Sí, se puede. Ahora también yo decía, bueno, pues es lo que yo disfruto, pues yo me tomo mi cafecito. Pero empecé a hacerlo y dije, oye, no me disgusta. Entonces, de repente hay pequeños hábitos que podemos ir cambiando y un hábito luego te lleva a otro y luego te lleva a otro. Sí, y de hecho las papilas gustativas cambian mucho cuando uno trata de reducir, digamos, todos estos condimentos, o sea, ya sea, este, tanta sal o bajarle un poquito a la sal o en especial cuando le bajamos al azúcar, nos va cambiando el paladar. Y ya empezamos a disfrutar diferente la fruta, como que ahora la sentimos más dulce, porque estamos, digamos, desensibilizando a veces con tanta azúcar. Sí, y entonces aquí hay que tener mucho cuidado tanto azúcar como sal. Sí, todo, todo, realmente yo pienso que todo es la dosis, o sea, no satanizo a ningún tipo de cosa. Pienso que los carbohidratos están ahí por algo, es un grupo importante de la alimentación, pero todo en exceso es malo, ¿no? Entonces a veces nos cargamos mucho a puro carbohidrato porque es nuestra happy food, pero es el exceso. Acabas de decir eso, happy food. Sí. A veces necesitamos, o no sé tú qué opinas. Sí, definitivamente. La pizza. O a veces necesitamos el pastelito. O a veces dices, ay, es que necesito un dulce, necesito azúquita. Sí, definitivamente que tenemos muy relacionado a veces hasta el amor, ¿no? O sea, con nuestros papás o cuando nos caíamos o algo era de que ten y ten un vasito de leche y ten, o sea, como que lo sentimos a veces como apapacho. Y no está mal, pero hay que tratar de sustituir esas cosas por algo más sano. A lo mejor una fruta en lugar de un procesado, ese tipo de cosas, de cambiecitos, suman. O sea, cada cambio, aunque sea chiquito, va sumando, va sumando y el cuerpo agradece, aunque sea un esfuerzo chiquito. Y a veces somos muy de blanco y negro, como que decimos, no, ya me salí tantito de la dieta, ya ni modo. Y realmente no es así. Tienes toda la razón. Ay, pues ya la perdí. Ya ni modo, ya hasta el siguiente año, ¿no? Ajá. No, pues ya o viene noviembre y el día de muerto y no sé qué y Navidad. Mejor ya hasta el año que tal. No, no, todos los días es un día nuevo para poder hacer buenos hábitos, ¿no? Entonces, no. Me gustó eso que dijiste. Sí. Todos los días es un día nuevo para empezar nuevos hábitos. Sí, sí, hoy ni modo, hoy caí, hoy usé, hoy agarré un panecito que no debí. No pasa nada, el día siguiente vamos a intentar cambiarlo por fruta y listo. No etiquetarnos tampoco de no, yo no hago ejercicio. No, sí, puede que sí hagas ejercicio. Hay que empezar a hacerlo, hay que empezar a cumplir las metas. 10,000 pasos diarios, todos tenemos nuestro celular ahora con las aplicaciones que nos dicen cuántos pasos hacemos. Entonces, revísenlos y estamos en 3,000. ¿10,000? ¿Cuántos deben de ser? Debemos de hacer 10,000 para considerarnos no sedentarios. ¿10,000 diarios? 10,000 diarios. Y si les soy sincero, lo he investigado y más o menos depende de la ciudad, pero casi todo el mundo en México está en 3,000 pasos al día. De 10,000. O sea, fatal. O sea, casi no nos movemos, nos movemos mucho en carro. Pues es que no somos como esas ciudades que no hay carros. Digo, sí hay carros, pero se manejan mucho en metro. Sí, como quienes van a Europa y llegan acá bien contentos de baje peso porque caminé bastante y es que ya todo el mundo es delgado. Y yo, bueno, pues es que desde siempre ellos están caminando bastante. Y el cuerpo está hecho para caminar y aguanta bastante para caminar, para moverse, para hacer ejercicio vigoroso. Entonces, que ahora estemos muy cómodos, pues eso no nos ayuda mucho en cuestión salud. Pero entonces podemos estar más atentos, ¿no? Sí. A ver de qué manera de perdida irte a la plaza. Ponernos metas. De dar una o dos vueltas. A lo mejor si estoy en 3,000, pues voy a hacer 5,000 mi meta y después 7,000. A partir de 7,000 ya se ve beneficios a nivel salud. ¿Cómo se ve? Pues normalmente se baja la presión arterial, 5 milímetros de mercurio, que eso es bastante. O sea, si yo ando en 130, que ya el doctor te está diciendo, ¡ay, estás en el límite! Pues ahí, por ejemplo... ¿No han escuchado el mercurio, Denise? Milímetros de mercurio, sí. O sea, así decimos nuestro... Es nuestra medida de la presión arterial. Entonces, por ejemplo, nos dicen, ¿no? Pues estamos en 120-80, es lo óptimo. Menos de 120-80 es lo óptimo. Entonces, ya si estoy en 130 con 100 o con 90 milímetros de mercurio, que eso sería ya una presión arterial elevada. Y si yo me pongo a hacer esto de los pasos, logro bajar ese numerito, a veces 5 puntos y es bastante. A veces eso es mucho. Porque hay medicamentos incluso que eso es lo que hacen, que bajan 5 a 10 puntos. O sea, como tú bien dices, si tú caminas 10,000 pasos diarios, ¿lo estoy diciendo bien? Sí, 10,000 pasos diarios. Entonces, pudieras evitar, claro, siempre de la mano de tu médico, ¿verdad? Sí, porque a veces llegan... No voy a decir, ay, no, ya estoy yo caminando, entonces ya no me tomo nada. No, no. Porque depende del medicamento de cada quien. Depende. Pero si vas a gimnasio y haces pesas, eso es otra cosa. Y eso nos ayuda muchísimo también. Pero... Diferente porque crea músculo. Y luego tenemos que agregar los 10,000 pasos. Sí. O sea, las pesas no te quitan... No, no sustituye una cosa a la otra. Ya estoy viendo más, cuatro menos, dos. No, sí, no, y eso es muy común también. O sea, tenemos que caminar. Sí. Si haces pesas, si haces body combat, si haces... Eso es excelente. Pero no quita el que a lo mejor esa persona sigue siendo sedentaria. O sea, uno puede ser sedentario y hacer ejercicio, ¿sí? Porque uno puede ser, a lo mejor... ¿Has escuchado eso, Denise? Sí, eso es muy común que hay una diferencia entre, digamos, ser sedentario significa que yo estoy casi todo el tiempo en la misma postura, casi todo el tiempo sentado. Para dejar de ser sedentario uno tiene que hacer 7,000 pasos durante el día, de preferencia 10,000 y de preferencia también moverse cada 30 minutos. Entonces... ¡Guau! Sí, sí, y o sea... Es que a veces estás, ¿no? Los doctores o cuando estás en el consultorio, pues normalmente te la pasas sentada. A lo mejor vas una hora y media, dos al gimnasio, pero... Y eso es buenísimo, pero eso se considera ejercicio. Y que bueno, eso aparte se tiene que palomear. Pero lo del sedentario, ¿no? También se tiene que palomear. De hecho, en las guías y todo esto de medicina nos ponen esas dos preguntas por separado. O sea, ¿el paciente es sedentario? ¿Sí o no? ¿Y el paciente hace ejercicio? ¿Sí o no? O sea, son factores de riesgo independientes. Pero si hace una hora de body combat, o si hace una hora y media de... Pero no es sedentario. Pero es sedentario porque a lo mejor como quiera es trailero y dura 12 horas en la misma postura. ¿No? Entonces, esa persona es sedentaria. Entonces, tiene que buscar la manera. Es que es sedentario, se oye así como flojo, como que no hace nada. Sí. Bueno, se me está figurando, ¿no? Sí, es un estilo de vida sedentario y se escucha feo. Pero eso es lo que... O sea, lo que es. Pero es bueno escuchar esos términos porque entonces yo no me había... Yo decía, bueno, pues estoy yendo al gimnasio, pues estoy haciendo, ya estoy cumpliendo mi cuota de ejercicio, por así decirlo. Sí. Pero, pues no hay como la caminada. Lo podemos pensar como en términos de plomería. A ver. De, por ejemplo, de circulación. O sea, si yo tengo una circulación, digamos que si hago ejercicio, voy a mejorar esa circulación porque estoy en movimiento. Entonces, mi vasculatura se va a mover, mi sangre se va a estar moviendo. Ok. Y oxigenando y perfecto. Pero si el resto del día me siento y ya me quedo en la misma postura, va a haber un estancamiento. O sea, sí hay una estasis que le decimos. Y entonces, por ejemplo, mis piernas, puede que... Ahí es donde mucha gente nota. Yo para la tarde tengo las piernas hinchadas. Eso que estás diciendo, vamos a una pausa y regresamos. No te vayas porque tienes toda la razón. ¿Por qué en la noche ya estamos hinchados o en la tarde? Ay, sí. Ahorita nos contestas. No se vayan. Regresamos. Construye tu camino abrazando la vida. No saques la basura cuando el camión recolector esté por llegar. No saques la basura en un día incorrecto. Es responsabilidad de todos. Frontera limpia. Por un Piedras Negras más limpio y mejor. En Universidad de Durango, Campus Piedras Negras, trabajar y estudiar sí es posible. Estudia una carrera ejecutiva, licenciatura o ingeniería acudiendo al campus solo los sábados. Carreras nocturnas de lunes a viernes. Aprovecha nuestra oferta educativa. Iniciamos nuevo curso en enero del 2024. ¡Inscríbete ya! Nuestra región está llena de maestros. Maestros que nos enseñan día a día. Con su esfuerzo. Con su dedicación. Y con la pasión que los llevó a ser los mejores en lo que hacen. El conocimiento de nuestros maestros nos ayuda a ser mejores cada día. La gente de la región tiene mucho que enseñarnos. Gracias, maestros, por todas sus enseñanzas. Aprendemos de los mejores. Constellation Brands. La cervecera que hace. Laboratorios Piedras Negras. Estudios de gabinete a tu servicio. Tomografías, densitometrías, rayos X y más. Contamos con servicio de consulta con médicos especialistas. Tenemos tres sucursales ya. Colonia Roma, San Joaquín y sucursal Nava. Somos laboratorios Piedras Negras comprometidos con tu salud. Llega a Piedras Negras. Una batalla épica nunca antes vista. Mario Bros. vs. Roblox. Un espectáculo para toda la familia. Llena de efectos visuales y pantallas gigantes. Teatro de la ciudad. Licenciado José Manuel Maldonado Maldonado. Viernes 27 de octubre. Funciones 6 y 8.15 en la noche. Venta de boletos en Polar Zone. Boulevard Fidel Villarreal, número 600, frente al Obispado. Informes al 878-137-3577. Mario Bros. vs. Roblox. Seguimos hablando aquí con Denise. Estamos hablando de este tema. Y hay una persona que nos llamó. Y nos dice que tiene mes y medio que le amputaron su pierna. Y él es diabético. ¿En cuánto tiempo pudiera él empezar a usar su prótesis? Gracias a ti. Ok. Bueno, primero que nada, lo siento mucho que esto haya sucedido. Es una complicación desgraciadamente común. Y la recuperación se puede. Y yo tengo unos pacientes que son padrísimos. Que ya son unos expertos. Y que están fuertísimos de los brazos. Porque usan mucho todo lo que es tronco y parte superior. Y la otra pierna, por supuesto. Entonces, pues, excelente que ya esté pensando en la rehabilitación. Excelente que esté pensando en la prótesis. Lo más importante es el control de la glucosa. Casi siempre vuelvo a lo mismo porque eso es la base angular de esto. Si uno controla bien su glucosa, va a recuperar mucho más rápido. Entonces, depende mucho de sus niveles. Si sus niveles de glucosa están en ayuno, o sea, cuando despierta, entre 80 y 130, excelente. Porque eso va a cicatrizar muy bien, tanto por dentro como por fuera. Va a empezar a circular todo muy bien y va a cicatrizar muy bien. Entonces, es más bien de control de glucosa excelente para que eso se vaya rápido y se vaya viendo el progreso. Pero sí se tiene que estar viendo. Entonces, como al mes, se revisa cómo está la herida y ya después se va haciendo esto. Pero lo primero que van a pedirnos es el control de glucosa. O sea, es más que nada el tiempo en que usted se tarde a llegar al control excelente de glucosa. Me encanta cómo les hablas. O sea, sí, siento que estás pasando por esto. O sea, muy bonito cómo vas manejando y cómo vas llevando porque qué importante el sentirte escuchado, el sentirte que te dan una instrucción sin ese regaño, sin eso. No, porque pues de por sí estás pasando por algo duro. Espero que. Pero sí se puede. Yo tengo pacientes que de verdad son buenísimos y fuertísimos y disfrutando la vida perfectamente bien. Sí, porque es otra etapa, ¿no? Está empezando a disfrutar o aprender a vivir de otra etapa y puedes disfrutar porque valoras más, ¿no? Cuando pierdes un órgano, un miembro de tu cuerpo, después valoras más. La vida valoras más y agradece a esa parte de tu cuerpo que gracias a esa parte, pues tú sigues viviendo con salud. Así que, pues un fuerte abrazo y gracias por tu llamada. Y luego estábamos hablando, es que queríamos darle aquí su espacio a la persona que llamó. Estábamos hablando antes de irnos al corte de los pasos, ¿no? Y que a veces piensas que porque vas al gimnasio, porque vas a una clase, lo que tú quieras, bueno. Pero entonces ya nos explicaste bien que no es lo mismo el caminar, que tenemos, ¿son qué dijiste? Diez mil pasos es la meta. Dije, no le vaya a quitar o poner de más. Diez mil pasos. Pero luego dices, estabas comentando, que luego en la tarde, noche o noche se empiezan a hinchar. Y entonces, literal, o sea, en la noche el abdomen, ¿qué onda? Todo. Se inflama. Porque el intestino también tiene mucho que ver con el movimiento que hagamos. Entonces, si queremos que el movimiento, o sea, que haya movimiento, que mucha gente también batalla con esto, con la constipación, con un intestino perezoso, que le llaman un intestino lento. La famosa colitis, que es el colon irritable. Si uno camina, crea un buen movimiento intestinal. También lo vimos mucho en la pandemia, porque nos fuimos como clausurando y nos fuimos encerrando mucho, quitándonos espacios. Entonces, si de por sí caminábamos poco, bueno, o sea, se nos hizo el mundo muy chiquito. Y tuvimos mucho más colon irritable, mucho más edema de tarde, de noche, que eso es, la gente le dice, mala circulación. Edema, que es hinchado, ¿no? Edema o hinchado. Entonces, tengo edema. Edema, exacto, es la palabra correcta. Edema. Ok, edema o hinchado. Y tiene mucho que ver con la circulación, eso, ¿no? Entonces, si yo para la tarde, noche, siento esto, es que a lo mejor no di los pasos suficientes, ¿no? O no estoy acostumbrada a darlos, porque hay veces que también hacen un cambio radical de no hacer nada, a dar 20 mil pasos cuando están de viaje, y ahí también lo nota mucho la circulación de qué está pasando, ¿no? O sea, somos, estamos hechos para caminar mucho, pero hay que hacerlo gradual. Sí, es cierto, porque luego sales de viaje, decía una prima, oye, ya mi reloj me está diciendo que algo pasa, que no sé qué, porque como andaba de viaje y andaba subiendo y bajando y todo, pues obviamente no son los mismos pasos ya estando aquí en la ciudad. Pero, ay, qué gusto escuchar eso, porque a veces está en nuestras manos, y gracias por compartir eso, porque nosotros mismos podemos mejorar nuestra salud y al sentirnos mejor. Entonces, vas al gimnasio, pues bueno, te puedes pasar, ya estás ahí, a la caminadora, y pues unos 15 minutos diarios. Entonces, ya estoy haciendo algo de pasos. Sí, ya se hicieron algo, pero a lo mejor dejar otros para, o sea, cositas pequeñas que podemos hacer, por ejemplo, estacionarme lejos. Ok. Si voy al súper, pues ojalá que no me toque el primero, sino el último lugar para caminar todo. Sí, sí, eso sería lo ideal, tratar de no usar los elevadores. Digo, aquí en Piedras casi no tenemos tantos, pero sí lo ideal es las escaleras, si tenemos el acceso a escaleras, mejor escaleras. Y hasta es así como agradecimiento al cuerpo de que puedo hacerlo todavía. Claro. Bueno, pues lo voy a disfrutar, ¿verdad? Usar las escaleras, estacionarme lejos, si tus mascotas quieren salir, pues órale, vamos a salir a caminar. A veces no sé quién saca a quién, si las mascotas son los... Pero bueno, hay que salir a caminar y diferentes tiempos. A veces también hacemos este tipo de cosas de ya cama y digamos un programa de una serie y estamos ahí en una misma postura. Y eso es muy contraproducente. La cosa es caminar. O sea, que a lo mejor a la media hora nos paremos, caminemos un poquito y nos volvamos a sentar. Aunque se vuelvan a sentar, pero si su trabajo de oficina, cada media hora pueden poner como un pequeño timer, de esos de cocina o de lo que sea, o en su celular. Y sí párense, aunque sea a estirarse, dar unos 10 pasitos y regresar. Porque estamos pensando en la circulación. O sea, si la sangre se queda mucho en el mismo lugar, se hace como gelatina y ahí son los coágulos. Entonces, lo que queremos es que no se haga como gelatina. Que si está a punto de cuajar eso, de estar ahí, digamos como gelatina. No, yo me voy a parar y me voy a mover. Bien importante. Me encanta lo que estoy escuchando. ¿Por qué? A veces piensas que estás haciendo bien las cosas, ¿no? Tratas de cuidar tu alimentación, de hacer ejercicio, pero tienes toda la razón. Porque en la noche el abdomen es súper inflamado. Pues porque necesita más movimiento. Necesita movimiento el intestino. Y pues si a lo mejor las citas o así no te dan, ¿no? O dependiendo del trabajo que tú lleves a cabo, no te da esa posibilidad de, pues me salgo a caminar, pues puedes hacerlo una vez. Mientras haces tu rutina de ejercicio en la mañana y caminar. Sí, 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 sí. Y a veces le digo, o sea, con que se paren de la mesa ya cambiamos la postura. Entonces, siento que es muy difícil el trabajo que no te permita ni siquiera pararte. Digo, a lo mejor con los que más batalla son con mis pacientes que son traileros, porque esos son los que, pues agarran distantes muy grandes. No, pues es que como le hacen. Pero aún así ellos me dicen, trato de bajarme en un, ahora sí que en sus áreas de descanso, caminar tantito. O sea, no pedimos mucho, pero sí caminar un poquillo y regresar. También se puede en la noche, aunque ya acabes medio cansado, para las personas que tengan su caminadora o su, la elíptica pudiera funcionar. Claro que sí, la elíptica funcionaría muy bien. También, entonces te subes y unos minutitos. Sí, aunque no tengamos la media hora, la hora, este, unos cinco, diez minutos ya, ya hubo movimiento. Porque hay personas que tienen estos aparatos en sus casas y los usan, este, muy bien de colgar la ropa. Sí, de percheros, sí. De percheros. Exactamente. Pero entonces se pudiera, pues cinco minutitos le doy y le sigo a lo que estoy haciendo. Así es, eso es bien importante. Ok. Excelente lo que nos estás diciendo, porque eso me acaba de pasar, que dices, a mí y a otras primas que andábamos juntas en un paseo. Y sí, de repente dices, oye, qué onda, el abdomen súper inflamado, ¿no? Pero pues obviamente cambia el estilo de vida en esa semana, la ciudad, el clima, las alturas. La alimentación seguramente. No, definitivamente la alimentación y todo, pues no es lo mismo desde que sales de casa. Pero, ok, empezaremos a caminar otra vez. Sí, sí, les digo, tengan mucha comunicación con su médico, pienso que todo esto se puede platicar. Y hay veces que se pueden ahorrar el medicamento y hay veces que no. Les digo, cuando no, no pasa nada, afortunadamente hay tecnología en fármacos y pues siempre hay opciones, ¿verdad? Eso es bueno lo que estás diciendo, porque pues sí es cierto. Nada más pisamos al doctor, digo, en el buen sentido, Denise, ¿verdad? Y que si la farmacia y que si todo lo que conlleva, entonces si podemos prevenir, no es tanto por lo económico, que lo económico también tiene un punto pues muy importante, ¿verdad? Pero si podemos nosotros hacer algo por prevenir nuestra salud y por ayudar también al médico, porque es un equipo. O sea, yo puedo ir contigo, me puedes decir, santo y seña de lo que tengo que hacer, pero si yo no lo hago, no va a servir de nada. Entonces, ¿cuál es mi red de apoyo? Porque también tenemos que ser buenos pacientes para poder ayudar al médico. Sí, totalmente. Hay veces que me vienen y me dicen, tengo ya tres medicamentos, ya no quiero que me ponga un cuarto. Y le digo, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Ejercicio? ¿Qué estamos haciendo? ¿Plan de alimentación? Y ahí es donde me dicen, no, pues ahorita nada. Y yo, bueno, pues yo voy a agregar un cuarto, porque yo no puedo dejarlos elevados de presión arterial, elevados de glucosa, pero si ustedes ponen de su parte normalmente, sí puedo retirar, ir retirando algunos. Qué importante lo que estamos viendo. Entonces, todo es la alimentación, el ejercicio, el cuidarnos. Para las personas que nos están viendo y digan, pero pues yo no tengo por qué ir con un internista, pues yo estoy bien. Yo me hago mis laboratorios o mi chequeo con el ginecólogo, ¿no? El mamograma, por el colado, en fin, los que son más comunes de tenernos que hacer, sobre todo de, ¿no? De cuarentas en adelante, ¿por qué tendrían que ir con un internista? Bueno, hay muchas enfermedades que no dan síntomas. Y disculpa que te pregunte esto, pero es que a veces dices, me siento así, ¿con qué doctor tengo que ir? Bueno, precisamente los internistas somos los especialistas en la salud del adulto. Entonces, precisamente cuando no sepan para dónde correr, el internista normalmente es el que te va a decir, ok, podemos hacer estos estudios, indagar de esta forma y vas a ir con este subespecialista o, ¿sabes qué? Esto lo podemos arreglar nosotros. Este, eso es bien importante. Y lo otro es que muchas personas no conocen todo lo que debemos de hacer de prevención. Entonces, normalmente lo de la colonoscopía desde los 45 años, generalmente no lo saben. Este, todo el esquema de vacunación, que normalmente estamos muy conscientes del esquema de vacunación de los niños, pero no de los adultos, y los adultos también tienen un esquema de vacunación que nadie hace caso. ¿Qué te parece si vamos un corte y regresamos? Ya casi terminando la entrevista para que nos hables de eso, porque sí es cierto, ahorita que dijiste esto, bueno, hasta sé dónde tengo las cartillas de vacunación, que ya no son niños mis niños, ¿verdad? Pero, sí es cierto, del adulto, buen punto. No te vayas, seguimos hablando con Denise Peña. Volvemos. En un memorial está la esperanza de que un día volverán. Es un símbolo de que las y los seguimos buscando. Y también es un recordatorio para que no se repita. Una persona desaparecida nos falta a todas y todos. Cuide y respeta los memoriales, pero sobre todo, las personas desaparecidas nos hacen falta. Si sabes algo, llama al 089. Tu llamada es anónima. Justicia, basta de impunidad. República Restaurante Bar, ubicado en el libramiento Manuel Pérez Treviño, número 500, Colonia Suterne, en Piedras Negras, Coahuila. Reservaciones 878-115-2914. Ven y vive una experiencia república. NUO DERM, dermatología clínica y estética. Enfermedades de piel, pelo y uñas. Tratamientos para problemas de acné, vitíligo, verrugas, lunares, hongos en pies y uñas. Detección de cáncer de la piel. Procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales, criolipólisis, depilación, microdermoabrasión con punta diamante y más. Su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos. Comuníquese al 7820601. NUO DERM, dermatología clínica y estética. Ubicada en la clínica de especialistas. Jugo o café, zapatos o tenis, misa o saco. Hay decisiones que puedes tomar sin pensar mucho en el resultado, pero en algunas debes de elegir lo que es mejor para ti. Si ya has sido lastimado, González Asociados somos tu mejor representante legal. Te proveeremos de todo lo necesario durante tu caso para que nunca te falte nada. De eso nos encargamos, González Asociados. Pues ya llegando al final de esta entrevista que, bueno, realmente se me fue muy amena todo lo que nos dijiste, porque es padre, ¿no? Cuando escuchas y cuando dices, ah, puedo mejorar esto, ah, puedo mejorar esto. O sea, durante la entrevista, pues yo creo que son tres puntos en los que no me estaba dando cuenta que puedo mejorar y que me da gusto que ese hinchazón que de repente, yo creo que a más de una nos pasa, que de repente ya en la noche tienes el abdomen hinchado o te sientes hinchada o las piernas, ¿no? O así que dices, ¿qué está pasando? Y bueno, perfecto, nos lo acabas de explicar ahorita. Y para terminar, para cerrar, me gustaría que nos hicieras un resumen de eso, de la prevención. Ah, pero habíamos comentado que regresando del corte y el sistema de vacunación para adultos. Sí, bueno, ahí hay también mucha evidencia científica de que debemos de vacunarnos con ciertas cosas ya de adultos. Entonces, por ejemplo, a nuestras generaciones, casi a todas nos dio varicela de niños. Sí. Este, porque no había una vacuna contra varicela, ahorita ya la hay, entonces las generaciones de los niños de ahora, pues benditos ellos no van a tener tanto problema, pero nosotros que si tuvimos varicela, hasta hacían a veces fiestas, ¿no? De varicela para que todo el mundo tuviera varicela y ya como que terminaran con eso. Y ahora sabemos que, uno, hay vacuna contra varicela, o sea, ya no hagan eso. Y, dos, esa varicela se esconde en un nervio. Entonces, digamos que está escondido en algún nervio que yo no estoy segura cuál es. Puede ser, por ejemplo, un dermatomo de aquí, por ejemplo, este es de los más comunes, del tórax, pero también puede ser un dermatomo de la pierna. Es muy común el interno. Este, también es muy común en la cara, que este es muy difícil, porque digamos que si la varicela se durmió en este nervio, digamos que tiene aquí unas ramitas y nos agarra así como que prácticamente la cara, el oído, puede agarrar el ojo. Entonces, ¿El ojo? Sí. Y entonces es bien importante prevenir. ¿Pero es peligroso? Que, digamos, es muy, esa sí en especial es peligrosa. Todas son dolorosas, todas son muy dolorosas, pero esa en especial es hasta peligrosa, porque, digamos que si se reactiva esa varicela, que normalmente después de los 50 años se puede reactivar, y ya no le decimos varicela, ya le decimos herpes zóster, y ese herpes zóster, o culebilla. O sea, cuando escuchas herpes, ¿es una varicela? Realmente, cuando dicen zóster, es confuso ahí, porque no estamos hablando del herpes simple, que ese es otro. No, herpes zóster es más bien cuando se reactiva la varicela. O sea, ya en el adulto se reactiva en algún lado que estuvo dormido. Y ahí donde despierta, nos salen ampollitas, y nos salen estas ampollas muy feas, muy dolorosas, y causa mucho dolor. Y sí amerita tratamiento. Entonces, damos antivirales, pero no lo, como que lo controla, pero sí se puede quedar un dolor residual de a veces ya crónico. Entonces, es bien importante prevenir que resurja. Y esto se puede hacer con una vacuna. Entonces, después de los 50 años, sí se recomienda que se pongan una vacuna que se llama Shingrix. Entonces, ya poniéndose la vacuna, no va a resurgir ese herpes zóster. Entonces, quienes lo han vivido, saben que es bien doloroso, y no se lo desean a nadie. Pero entonces, hay que ir con tu médico internista para una evaluación. ¿Qué vacuna me debo de poner? ¿Cuál no? Porque, por ejemplo, yo no sabía eso. Sí, es bien importante estar arriba de los 50, por ejemplo, arriba de los 65. Normalmente también me gusta que se pongan la de neumococo, porque también los estudios dicen que previene neumonías. Entonces, todas estas, como que pensamos últimamente en vacuna y automáticamente pensamos en la vacuna contra COVID, pero en realidad nuestro esquema es más amplio. O sea, tenemos que pensar en todas las formas de prevenir. Prevenir. Wow. La cartilla de vacunación. Si usted no se había puesto a pensar cómo está su cartilla de vacunación, ¿no? Porque yo creo que sí vale la pena hacer una inversión en un buen estudio, y entonces ahí el doctor te puede decir, puedes poner esto, esto y esto, es a tu conciencia, es voluntario, lo necesitas, si no te lo pones esto, si te lo pones lo otro, ¿no? Para saber, porque a veces nada más vamos y nos aplicamos vacunas y no sabemos qué es lo que nos estamos. O solo cuando hacen campañas públicas, ¿no? Pero en realidad, hay veces que tienes que tomar tu salud en tus manos. Sí, eso es importante. Y unos, dos, tres consejitos que ya nos los diste, pero para cerrar el programa, para que la gente se quede así bien... Sí, con algo para... Bien picada, para volver a retomar tus buenos hábitos. Sí, pues lo principal sería mucha comunicación con su médico. Yo les diría, si acudan, no tengan miedo de ir con el médico. Una consulta en realidad vale mucho la pena, una buena asesoría. Y muchas personas, de hecho, cuando van conmigo, va a check-ups. Y en realidad no son check-ups, les encuentro dos, tres cosas que ya tenía, ¿no? O sea, patologías que ya no ni siquiera de prevención, sino diagnosticando, ¿no? Entonces, bien importante que vayan, en especial si son adultos, una vez al año con el médico internista, sería excelente. Entonces, no le tengan miedo. Y cuestión prevención, estilo de vida siempre es lo más importante, siempre es la conclusión a lo que llegan en casi todos los temas. Y bien importante no descuidar salud física ni salud mental. Excelente, lo acabas de decir todo. Salud física, salud mental. Así es. ¿No? Es un equipo. Y entonces, el ir al doctor, pues es una inversión que te va a ayudar a prevenir y para que puedas tener una mejor calidad de vida. Muchas veces pensamos en algo que puede ser muy... Pues a veces son noticias fuertes, pero aún así hay solución si lo haces a tiempo. Y pues bueno, como dijiste, ¿no? La salud es de uno, es responsabilidad de uno y a veces hay que tomarlo con nuestras propias manos. Y bueno, aquí lo único que queremos en estos... Pues en estos programas es poder llegar a ti con conocimiento, pues ahora sí quedado de primera mano, no del Google. Ya. No, porque de repente me salió esto y entonces empiezo a mecanografiar y te salen mil cosas y luego no quieras. Si ya están googleando, cancelen la googleada y vayan a hacer una cita con el médico internista. Ahí está. Entonces, es información de primera mano con los especialistas de la salud. De nuevo, gracias. Gracias. Con mucho gusto. Un gusto tenerte aquí. Te volvamos a invitar. Claro que sí. Porque realmente salimos muy contentos con muy buenas noticias y pues bueno, vamos a ponernos las pilas para mejorar nuestros hábitos y mejorar nuestra calidad de vida. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos el día de mañana en un programa más de Construye tu Camino. Abrazando la vida. Gracias, Denise. Hasta luego. Bye. 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 Bye.